Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo están pasando? La luna está en el signo de Leo, recién llegada. Así, está como que recién, recién, recién llegada al signo de Leo. Vamos rumbo a este cambio de luna porque tenemos al sol en Tauro y la luna en Leo y sabemos que ambos signos son parte de la cruz fija. Entonces, tenemos como, para mí como lo más importante del día de hoy, es como que tenemos esta hilerita de planetas que tenemos a Venus a los 17 grados, a Urano a los 23 grados, a Leo a los 23 grados, a Júpiter a los 27 grados. Están todos como muy amontonaditos, como muy juntitos todos los planetas en Tauro. Por supuesto que un Júpiter que está a punto de despedirse de Tauro, porque el día 25 ya entra en Géminis. Pero igual, la disposición del cielo está como inamovible, ¿no? Es cuando hay tantos planetas en signos fijos, genera esta cuestión de me voy a permanecer así y no voy a cambiar. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. Entonces, hay como una cosa que debemos estar como más atentos. Lo que sí tenemos que saber es que en este recorrido de la luna del día de hoy se enfrenta a Plutón que está retrogradando en Acuario. Entonces, como que tomar esta luna del día de hoy como esta luna que nos puede mostrar algunas situaciones que hace tiempo que están adelante de nuestros ojos y estábamos como evitando verlas, ¿no? Es como decir, no, lo dejo para mañana. Mañana, no sé, dar un examen, dar una prueba, encarar a alguien, no sé, encarar una tarea. Ahora, eso que estábamos tratando de como de evitar, hoy diría yo que es casi inevitable. Pero no porque va a ser inevitable como una sentencia, sino como que todo te permite que hoy puedas hacer eso que hasta ahora estabas como diciendo, no, mejor no lo hago ahora. Vas a tener como la valentía de hacerlo. Y bueno, empezamos con Aries, que esta luna es una luna muy creativa y muy romántica para vos. Te pone en un lugar maravilloso y tu carta es el mundo. ¡Qué divino Aries hoy! Súper lindo. La carta del mundo habla de totalidad, de estar completo, de tener como esta cuestión de sentirte pleno. ¿Y en qué área? En el área romántica, en el área creativa, en el área del amor propio también. O sea que estás súper bien. Vamos con Tauro, que hoy la luna está en tu sector del hogar, de la familia. De lo territorial, como les digo. Y tu carta es el tres de oros. Empieza a haber como un movimiento de aquello que estaba quieto o enlentecido. El tres de oro dice, hay una dinámica diferente el día de hoy. Puede ser esto, que alguien te llame por teléfono, que recibas un mensaje, que recibas un mail, que te animes a hacer algo. Pero es como que empieza a funcionar. O sea, hago así porque es como tipo... ¿No? Como una cosa como... Bueno. Y podés mostrar, en definitiva, tu sabiduría, tu conocimiento. Y te viene muy bien. Gemis, momento de conectar con el otro desde un lugar de comunicación. Hablar, conectar, viajar también puede ser. Y tu carta es el seis de copas. Nostalgia de un momento pasado. Seguramente tengas nostalgia de hablar con alguien. Y bueno, hoy es el día. Un poco lo que decía al principio para todos. Es este día o este momento donde uno puede mandar un mensaje sin caer como muy como colgado. ¿No? Es como ese momento donde uno puede hacer un movimiento y que... ¿Qué se ocurre hoy? ¿Por qué me lo hace hoy? ¿Por qué me lo dice hoy? Bueno, es esperable que hoy haya movimientos en tu vida muy conectados con el pasado. Y también muy conectados con el amor, Gemis. Creo que vale la pena mandar ese mensaje de amor. Que lo mando, no lo mando, no lo mando, mandalo igual. Muy bien. Cáncer, momento de conectar con lo económico. Es el día de los recursos. Esta es tu luna de los recursos. Y tu carta es el cinco de espadas. Vas a defender con uñas, dientes y algo más tus recursos, tu economía. No es pelear, pero es mantenerte como muy alerta. El cinco de paz tiene que estar alerta. Y asumir desafíos. Desafíos que tienen que ver con eso. Bueno, yo quiero ver qué pasa con esto. Necesito que esto sea... Como que esto se ponga en manifiesto en este momento. Me parece que es buen momento. Vamos entonces ahora con Leo. Que la luna te está visitando. Te permite comenzar tu mes lunar. Es este momento energético maravilloso que lo tenés que aprovechar al máximo. Y tu carta es la carta del loco. Avance, me tiro, me largo, me animo. El loco te impulsa a que vayas por lo que vos necesitas si querés. Como una cosa muy dinámica. Me gusta mucho lo dinámico de este loco. Esta cuestión de... Me animo que soy. Un poco resaltando lo que decíamos al principio. Virgo es el que se tiene que cuidar hoy. Porque es este... El otro día alguien me decía... Cuando me dijiste que me cuidara y no me cuidé, pasó tal cosa. Me pareció como... Este... El cuidarte es prestar mayor atención. Es como decir, bueno, hoy tengo que salir a la calle. Bueno, voy a estar más precavido. Voy a poner mis pertenencias. Voy a decir, bueno, ¿dónde tengo la llave? Acá en la mano. Bueno, me la metí en este bolsillo, ¿no? No es como que salía a corridas y no me acuerdo ni dónde dejé la llave. Después no la encuentro. Se me caen las cosas. Pierdo las cosas en el ómnibus. Perdo las cosas en el taxi. No sé. Hago cosas que son como... Que me entorpecen el día. Porque de verdad la energía te invita a la introspección. Y vos tenés que funcionar igual. Es lunes y hay que ir a laburar. Entonces es como tipo... Sí, está todo bien, lunes, pero ¿qué hago? Presta atención. Nada más. Es eso. Es prestar atención. Ni más ni menos. O sea, no es quédate durmiendo en tu cama. El día de varas es mucho cansancio, mucho agobio. Un día repleto de tareas. Entonces, sin duda, con un día repleto de tareas como el que te propone el día de varas y una alunación como la de hoy, es como... Hoy hago las cosas de a poco. Lento, pero seguro. No importa que queden cosas para mañana. Más vale hacerlas bien hoy. Vamos ahora con Libra, que esta es la luna de la independencia, del cambio y la transformación. Y tu carta se la has de varas. Hay mucha voluntad para hacer los cambios que tengas que hacer. Te veo tan dinámico. Te veo tan feliz. Te veo con unas ganas de hacer cambios locos. Pero, ¿no? Porque cuando uno quiere cambiar, yo no sé por qué cuando uno quiere cambiar, lo primero que se cambia es el color de pelo. O hace cosas que decís, ¿para qué hice esto? Cuando en realidad lo que tenía que hacer era otra cosa. Entonces, ojo con los cambios, pero sí hace cambios y la voluntad te va a sobrar. Puede haber un cambio también que tenga que ver con tu trabajo. Porque las de varas puede tener que ver con tu trabajo. Scorpio, momento de conectar con el logro y el entusiasmo. Muy buen momento para vos. Y tu carta es el nueve de oros. El nueve de oros está hablando de este momento fantástico de plenitud absoluta. Por lo tanto, mires para donde mires el día de hoy. Todos son logros y éxitos. Canaliza esa energía maravillosa que te acompaña. Sagitario, momento de ir por lo tuyo. Ir en busca de tus cosas. Ir en busca de alianzas laborales que son bien interesantes el día de hoy. Y tu carta es el colgado. Está todo pronto para que eso suceda. El colgado, cuando lo vemos siempre decimos, el colgado. El colgado lo que hace es retrasar un poquito, pero termina de preparar las cosas. ¿Viste? Es como esos cinco minutos que uno se toma para rever si todo está bien, que lo tiene el ermitaño también. Bueno, es como reveo si todo lo que estoy haciendo está bien para después poder avanzar. Vamos con Capricornio. Momento de conectar con la gran transformación. Muy buen momento para lo pasional. Y la platita. Y tu carta es el seis de oros. Puede haber alguna noticia con los juegos de azar hoy, Capricornio. Puede haber algo. O una plata que te debían. O una solución económica. Pongámoslo así. Una solución económica el día de hoy. Acuario. Momento de conectar con el otro desde un lugar muy espontáneo y real. Sé sincero. No tengas miedo. Demostrate tal cual sos. Soy esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay valor. Diez de espadas. Un estrés hoy, Acuario. Seguramente tengas que mostrar a alguien lo que sabes hacer o lo que sos y te vas a morir de miedo. Sin embargo, ese acto de valentía va a hacer que logres ver la luz en el camino. Venías viendo las cosas medias como complicadas. Tantos planetas en el signo de Tauro generan algunos tranques, Acuario. Pero que sepas que en cualquier momento esto todo se destraba. Entonces, estos nervios que estás teniendo hoy, no sé si vale la pena tenerlos. Pero sí, armá la alianza que tengas que armar y hablá con quien tengas que hablar. Y Pisces, esta alunación es un tanto pesada. Genera algunos inconvenientes y seguro atrasos. Nada que no se pueda arreglar, pero que sepas que no todo va a salir como vos querés. Tu carta es el 5 de copas. Te vas a decepcionar de alguien. Y tiene que ver con lo laboral. También puede ser que estés esperando una respuesta de algo y te digan que todavía no está. Y eso te haga enojar. Es como algo que se entorpece o se complica y vos lo pasás al terreno emocional. No es emocional, es laboral. O es algo que hay que hacer. Entonces no podés ponerte tan triste por algo que, bueno, no salió como vos esperabas. Buscá la tristeza en otro lugar y buscá la verdadera razón de tu tristeza, que no es esta, que es de lo que sucede hoy. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Están los talleres, los cursos, las consultas. Todo, 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 todo. Consultas con Natalia, consultas conmigo, las cartas natales. Todo está en ese teléfono y es maravilloso comunicarme contigo. Y seguime en Instagram y en TikTok, que ahora tenemos TikTok y está divino. Nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien.